Tan solo de Estados Unidos, este año ingresaron al país 2.881 con nacionales deportados, 1.522 menos que el año pasado durante la misma fecha. Entre este grupo se encuentran 47 personas perfiladas como pandilleros, 27 de ellos fueron capturados. México ocupa el segundo lugar en la lista, de donde retornaron 1.973 salvadoreños, una reducción de 1.470 en comparación con el 2017. En promedio de esta nación por vía terrestre, ingresó al país un aproximado de 8 personas a la semana. La mayoría de ellos fueron detenidos antes de cruzar la frontera. Por el contrario del resto de países del mundo, la cifra aumentó. El año pasado fueron deportados únicamente 9 personas y este año ya se contabilizan 54. En términos generales, según la Dirección de Migración, el año pasado retornaron al país 7.855 personas y este 2018 4.908, es decir, una disminución del 37.5%. Entre ellos se encuentran 420 niños, niñas y adolescentes. De acuerdo a la institución, entre las principales causas que motivan la migración de los salvadoreños se ubican, mejorar la condición económica, problemas de inseguridad y la reunificación familiar. Para el noticiero, Isabel Ramos.